Tu gato es un boberto, dile que duerma con un ojo abierto. Déjame el puertón abierto, que voy a comerte sin usar cubierto. Dote tu pombo, ¿dónde están? Aquí se echan beja y blan, blan. Con tu baby la minivan, blan. Topa la cara y te daño al plan, plan. Dote tu pombo, ¿dónde están? Aquí se echan beja y blan, blan. Con tu baby la minivan, topa la cara y te daño al plan. Voy a ser memillo pa' comprarle rifles a todo el corillo. Y los fiscales que recojan los casquillos. Si preguntan ni qué fui yo, los coines que tengo son oro amarillo. Tú me temas con toque pepe y brillo. Hoy, hoy si yo te pillo, vamos a dejarte tiro por Trujillo. A ti ya tu alícate a tu bocillo, baby contigo me guillo. A la puerta pómale el vestillo. Que los lingotes parecen ladrillos. Que pase lo que sea, dile a tu gato que si me caldea. Lo menos que le va a dar son de arrea. Cabrón donde te vea, te presento a Betty la fea. Como el fader, en tu casa se emea. Dote tu pombo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí se echan beja y blan, blan. Con tu baby la minivan, blan. Topa la cara y te daño al plan, plan. Dote tu pombo, ¿dónde están? Aquí se echan beja y blan. Con tu baby la minivan. Topa la cara y te daño al plan. Qué rico a los motetes, nosotros venimos dando fuete. Pues les vi desde los 17, mejor que no me reten. Los dejo pegados como malbete. Pues la 40 y yo el 47, la 40 es full este. Bobo, ten cuidado donde te metes. Habla claro que es lo que te mete. No abra la boquete. Mamá, mi por qué te compromete. Hazme caso, bobo, boch y vete. Tengo un par de juguetes, también yo tengo un par de mozalbete. Me está matando desde el 2007, porque estoy al garete. Siempre activo 24-7. Y tú como cabra no me metes. Dote tu pombo, ¿dónde están? Están? Aquí se echan beja y blan, blan. Con tu baby la minivan, blan. Topa la cara y te daño al plan, plan. Dote tu pombo, ¿dónde están? Tengo un par de juguetes, también yo tengo un par de mozalbete. Me está matando desde el 2007, porque estoy al garete. Siempre activo 24-7. Y tú como cabra no me metes. 24-7. Lo activo 24-7. Lento. Lo activo 24-7. Exum. Lo activo 24-7. Y yo tengo un par de mozalbete. Mami. Endo. Family Secret. Nexum. El DJ más duro, la nueva. La bestia. Mami. De alquillese y calma a tu gato. No le podemos volar los sesos. Ja, ja, ja.